Ahora vamos a presentar al único trío de este certamen. Me atrevería a decir al único trío que es el único trío que canta en el Cantando del Mundo. En ningún lugar hay un trío. Acá solo, señoras, señores, ellos representan a la Asociación Civil Hogar de María de Mar del Plata, Buenos Aires. Su coach es Débora Turza. Aplausos va a recibir a Shana Iglesias y a Augusto Bucajusco. Hola, perdón, antes que nada, ¿ya sabemos el sexo o no? ¡Sabemos el sexo! Esperá, 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 ¿sabemos el sexo? Reina Rich, para vos, ¿esta panza es de nena o de nene? Para mí esta hermosa pareja va a tener un bucabuzco. ¿Un bucabuzco? Te querés saber si hay bucabuzco. Un bucabuzco, un varoncito. A ver, Hugo, ¿qué ves acá? Una nena veo yo. Una nena. ¿Oscar Medavilla? Yo veo poco, no sé qué decir. ¿Qué presentimiento? ¿Me hizo? ¿Me hizo? No, ¿no? Una pista como para que veas la formita. Ah, la forma, la forma, dice. Es una pelota. Perdón, ¿qué te hiciste? ¿Un body painting? Una nena. ¡Ay, qué lindo! Me muero, me muero. Entonces, Oscar, ¿qué es para vos? No sé, no tengo ni idea. Bueno, son dos opciones, nena o nene. Y bueno, nene. Nene, está bien. Lucía. Una nena. Una nena. ¿Joaquín? Nena. Nena. Señoras, señores. ¿Cuándo se hicieron la eco? Mirá, hicimos la ecografía. Te voy a contar un detalle del ecógrafo que fue muy gracioso. Me dice, ¿vos qué querés? Y yo quiero nena. Y vos, y yo quiero nene. Bueno, me dice. No me da que es uno para cada uno. No, me dice. Vos seguí mi cursor. Ok. Ves de acá hasta acá. Y voy a tener que pedir un pip. ¿Por qué? ¿Qué era? ¿Pitulín? ¿Era un pitulín? Me dice, tenés un tremendo boludo. Una cosa así, chicos. Perdón. ¿Varón? Es Valentino. Señoras, señores. ¡Varón! Valentino Bucafusco. Acá lo tenemos. Bueno, Valentino, bienvenido. Ahora sí, te confirmamos. Valentino va a cantar con los chicos. Se confirmó nomás. Valentino Bucafusco va a cantar con los chicos. Pero antes, les digo que Bahiano hiciera la victoria. Buscan talentos. Entra en Cidralavictoria. ¡Ah! Ahí está. En Cidralavictoria.com.ar El chicle ganador será grabado por el Bahiano. ¡Oyo! Podés ganarte 10.000 pesos. Mirá. De tu amor, 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 amor. A ver. A ver. Te me estás yendo muy arriba. Trata de controlarlo. Entra en Cidralavictoria.com.ar Subí tu chicle. Y si el Bahiano lo elige, cantá victoria con Cidralavictoria. Atención. Está todo preparado entonces. Van a cantar From This Moment de Janaya Twain. ¿No? Lo dije bien. No te necesité a vos. Que vení de... No, que vengo a Nueva York. ¡Ja, ja! Vengo a Nueva York. Except to you. ¡Ja, ja! Señoras, señores. Atención. Aplausos para Ayana Iglesias, para Valentino y para Augusto Bucafusco, música. Aplausos para Ayana Iglesias. ¡Aplausos para Ayana Iglesias! de Dios es donde yo belong de este momento de este momento de este momento yo he sido bendecido yo vivo por ti por tu felicidad y por tu amor yo give mi último breath from this moment I give my hand to you without my heart can't wait to live my life with you can't wait to start all we need is just the two of us my dreams came true because of you from this moment as long as I live I will love you I promise you this there is nothing I wouldn't need without this moment I will love you I will love you I will love you maravilloso bien valen bien bien como lo vieron tengo que decir que hay que controlar muchísimo el tema de la emoción porque a uno cantar este tipo de canciones y con la letra que tiene la verdad que emociona muchísimo imagino no edad y si queda tenés vos Augusto 24 24 años 24 muy chiquito muy chiquito y te pesa la posibilidad de ser padre estás contento estás asustado como lo vivís no no la verdad que no me pesa porque yo siempre quise tener un hijo con esta mujer que tengo al lado por eso la elegí y estoy muy feliz por eso la verdad que no puedo creer que voy a ser papá y la verdad que estoy muy feliz no tengo más nada para decir que eso la fecha cuando es Ana y alrededor del 22 de marzo me queda todo el veranito todavía que lindo disfruten eh disfruten es una etapa maravillosa en serio papá está chulla porque no sabes cómo está con lo de San Lorenzo porque las fans ya le regalaron tres equipos de San Lorenzo sin serquera otro cuervo más quinchapé oh dios desde la cuna desde la cuna ya va a ser cuervo de todo de San Lorenzo lo voy a llenar a la cancha le voy a mostrar yo conozco al vicepresidente de San Lorenzo así que este consigo algo ah bueno le puedo conseguir algo nosotros conocemos al vicepresidente de San Lorenzo yo lo conozco al vicepresidente que vos lo conoces yo lo conozco al vicepresidente de San Lorenzo le puedo conseguir una renera con el nombre el carnet de socio a mí me gustaría que sea socio ya desde ahora desde la panza Marcelo Tinelli que nos mira siempre Marcelo Tinelli queremos el carnet de socio la semana que viene ¿lo producís sopa? producí algo de vez en cuando sopa te producís una remera para Valentino de San Lorenzo y el carnet de socio para la semana que viene ya está ya la tenés para la semana que viene vamos todavía a ver ¿qué le pareció el jurado? a ver qué dice Lucía Galán hola Diana Augusto Débora buenas noches Lucía Valentino no se olvide Valentino Valentino porque Valentino está presente desde siempre y se notó la presencia de Valentino acá porque Lalo que había entre ustedes dos y la energía en esta canción que les ha quedado maravillosa les ha quedado muy bien la han hecho muy bien la han sentido ha sido muy bien cantada muy bien afinada la energía el aire muy bien chicos la verdad que me encantó parecía un videoclip por un momento bien vamos a levantar las paletas entonces Joaquín Galán a ver qué le pone a esta pareja un 10 Lucía otro 10 Oscar Medavilla voto secreto Hugo Ávila un 8 y Reina Rich un 9 total a ver que no me da la cabeza 37 puntos puntaje más alto de la ronda vamos pará 37 pero vos sabés que la diferencia es de 1 o 2 si podemos ir todos al duelo pero bueno estamos felices porque lo hicimos bien y la verdad que estamos muy contentos que bien bueno vamos Valentino felicitaciones bueno a disfrutar nos vemos en un rato que ya es la sentencia aplausos para Jan Augusto y Valentino gracias muy bien muy bien